Lila Morillo, mamá de Liliana Rodríguez, panelista de Siéntese Quién Pueda, hizo un comunicado en su Instagram asegurando que su cuenta fue hackeada tras viralizarse un comentario en contra de Alejandra Jaramillo. Su hija Liliana ha estado en el ojo del huracán por una polémica en redes sociales tras sus declaraciones sobre la caramelo, donde la tachó de manipuladora y encendió todo tipo de reacciones. El comentario que apareció desde la cuenta de Lila decía, este show reality me tiene algo confundida. Si es un reality, Venezuela se levanta y grita fuera Alejandra Jaramillo ni ecuavisa ni los hackers de la farándula tiene derecho a hacer lo que están haciendo. Prepárense a nivel legal, Venezuela se respeta, sin embargo ella asegura que no lo escribió. Mi clave de Instagram fue vulnerada. Ya se han tomado las medidas necesarias de seguridad. A todos los que se sintieron ofendidos por comentarios en mi cuenta, les informo mi absoluto desconocimiento, no fueron escritos por mí, jamás he sido racista o he discriminado nacionalidad alguna. Por el contrario, mis labios profesarán siempre el amor a Dios y al prójimo. Amo a todos los países latinoamericanos y agradezco haberlos visitado alguna vez. Dios los bendiga a todos siempre. En los comentarios de la publicación la han apoyado. Desde el inicio de Siéntese quien pueda, Alejandra se ha caracterizado por no generar polémica, que la mayoría de sus comentarios sean positivos, lo contrario a sus compañeros quienes tienen mayor experiencia. Hace un mes ella defendió su posición en el programa y dijo que no existe una regla donde se diga que para hablar de farándula hay que ser malo, y si tengo que demostrar que desde la bondad se puede hacer farándula y espectáculos, entonces estoy en el lugar correcto. Si les gustó este contenido los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Somos Música Talento S, la productora.